¡Ay, se me encanta! A ella lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios sus ojos, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya me embriague como trompe, ya no soy naela para ti, ya mis caricias no son buenas, ya no soy naela para ti. ¡Y arriba churras, bravo! Nunca me verás junto a ti, porque la ausencia es así. Dios nunca quiso que yo fuera un rey presente para ti, mujer. Dios nunca quiso que la gloria de tu frente fuera mi querer. Mejor, sin poderte mirar, sin tus plantas besar, solo el consuelo que Dios me da al soñar, que ayer en el cielo me hace amar. Para tener a una mujer hay que sufrir, saber vivir, saber perder. A una mujer se necesita comprenderla, a una mujer se necesita no ofenderla. Y tuve un amor de hermosa flor, con su perfume se acalmaba mi dolor. Yo la quería intensamente, pero un día la vi prendida en el pecho de otro amor. Así es la vida, no hay que llorar, llega una sombra y no hay que llorar. Así es la vida, no hay que llorar, es un momento y nada más. Somos tres en este mundo, mi vida, mi alma y mi tristeza. Son sentimientos tan profundos, que no hay andernesa, amor ni comprensión. Mi cantor, tu amor y todas tus promesas, se va perdiendo en la tristeza. Cuán rosa, morosa, marchita por el sol, rayando el sol, te anunciaré mi despedida. ¿Quién sabe a dónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón conozca mi dolor, deja que imprima el penúltimo beso. Tu silencio es un profundo dolor, te martiriza mi pobre corazón. Sin tenerme compasión, te burraste de mi amor, te reíste de mi confesión. Ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no quieren besar. Pero no importa, un nuevo amor vendrá, y tu más tarde arrepentida llorará. No importa, nadie, tu más tarde arrepentirás. No te cuento, nadie, tu más tarde arrepentirás. No te cuento, nadie, tu más tarde arrepentida llorará. Se me parte del corazón